Porque hay gente de Apóstoles, de Candelaria, de Garupá. No sé si vino alguien de Wanda también. Estaba en prueba. Mirá que bien de Wanda. Realmente, como siempre decimos, los agradecidos somos nosotros, los funcionarios, por ustedes estar acá. Y bueno, también un poquito de excusas. Ustedes saben que hubo una cierta demora en la anterior de créditos en este año 2017, pero es una razón fundamental. La entrega de créditos se hace con fondos que se recupera con el pago de los créditos anteriores. Entonces, no es que se saca plata de la verde, ningún jubilado, ni ninguna caja fuera de lo que recuperamos de la cuota que pagan los afiliados. Y como la mayoría opta por 24 meses, entonces tenemos que hacer caja con la plata que se devuelve en las cuotas del sueldo. Y una vez que juntamos los fondos con esa caja, destinamos inmediatamente a este pago de créditos. Así que hoy contamos con nuestro amigo La Casa, porque ya tiene varias visitas acá en la entrega de créditos, en festejo. Realmente es un placer recibirlo con su amabilidad a nuestro vicegobernador. También nombrar que hoy no pudo estar, porque le hubiese encantado estar a nuestro gobernador. Ya estuvo en varias entregas de créditos a nuestros afiliados pasivos. Y es por decisión del Poder Ejecutivo, porque esto es una decisión que se tomó a partir del año 2014, que hacía 40 años que el IPS no entregaba crédito y a partir de la gestión anterior, de 2014, se empezaron. Y llevamos más de 78 millones de pesos en estos tres años y medio de importe para entrega de jubilados, lo cual es un esfuerzo enorme que hace el Poder Ejecutivo en esta provincia. Y el esfuerzo va dirigido, como siempre nosotros decimos, a tres sectores, que de nuestro afiliado son los que más nosotros vemos necesidad, que son los adultos mayores, que son ustedes, los niños y las personas con discapacidad. Son aquellos que más necesitan. Entonces, dar un gesto, gracias a nuestro gobernador, realmente nos llena de orgullo y satisfacción por esto. Y también nos llena de orgullo que la mayoría de los créditos que se entreguen es de los 46 créditos que vamos a entregar, 35 de ellos tienen 25 mil pesos de importe. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, nuestros afiliados, confían en nosotros. Confían con una tasa que tienen. Y no solo eso, sino ven una oportunidad. Porque hay otros créditos para su edad, otros créditos que pueden quedar la Nación, pero con una tasa de más del 26%. O sea, supera prácticamente casi el doble de nuestra tasa. También es importante que en la parte privada es muy difícil que una persona sin límite de edad, o mayor de 60 o de 65 años, en el caso de los hombres, reciba... Yo creo que la atienden en la ventanilla y de ahí vuelven a su casa con el no. Por eso realmente este crédito está dirigido a personas que realmente necesitan. Y yo sé que ustedes necesitan, por eso les pedimos disculpas por la demora, pero sé que esto va dirigido. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Creo que estamos a tiempo. Ahora, el cheque, ir directamente al banco y cobrarlo. Sin ningún tipo de intermediario. Ustedes van y cobran el cheque.